muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal continuando con los comparadores ya hemos visto el igual no igual mayor y mayor que hoy vamos a ver el menor y menor que ya en este caso el menor utiliza ls y el menor igual que es leq ya dicho eso venimos a opción estudio voy a quitar un rato la placa y lo mismo que el anterior voy a colocar en este caso un contador para manejar las variables y esa voy a utilizar en los comparadores s1 que va a ser un contador vamos a elegir un contador 2 ya aquí el preset vamos a poner un valor de 9 digamos listo 1 2 3 4 aquí vamos a colocar el del reset del contador en ese 4 3 no era el contador 2 eso listo donde está el less y el lq perfecto como pueden ver aquí este el a en este caso menor y este es el menor que ya lo que voy a hacer ahora simplemente esta variable el contador lo voy a colocar aquí que como dijimos que el contador 2 sería éste y éste y aquí vamos a colocar un valor a ver de 3 digamos 3 perfecto ya y 2 salida vamos a traer modo simulación y así van a ver cómo realmente trabaja ya como relé voy a utilizar a ver relé número 1 relé número 2 listo ya vamos a testear no hay errores ahora así a simulación ya como pueden ver en un estado inicial ambos relés están activos porque como el contador está en 0 entonces 0 es menor a 3 eso es verdadero activo 0 es menor o igual a 3 igual entonces vamos a empezar a contar 1 2 pero con la presión de 3 listo entonces 3 ya no es menor o igual a 3 entonces automáticamente eso se apaga mientras este si 3 es menor o igual a 3 si cuento una vez más ya se apaga este otro y así queda apagado si presiona ese 4 se vuelve a en este caso activar ambos porque como mandé 0 al contador ya ninguna de esas ya se cumplen y se activa ya entonces vamos a entrar aquí voy a entrar esto y le voy a dar aquí pese a plc perfecto vamos a probar ahora directamente voy a colocar aquí online ya vamos a contar 1 2 3 perfecto 4 5 y así sencillamente ya si presiona ese 4 se tienen que volver a activar ambos listo ya lo único yo les recuerdo que para los que son nuevos en el canal aquí deben cargar un firmware que lo van a ver en mi primer episodio el cual podemos hablar lo que es un bootloader me permite hacer estas cosas como pueden ver ver en tiempo real lo que se maneja la placa en este caso en el software ahora otra cosa que también pueden ver ahora otra cosa que también pueden ver miren voy a quitar esto miren ahora voy a desenergizarlo y lo voy a volver a energizar y lo mismo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video y 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 Gracias.